¿Qué sucedió mientras usted, su familia, todos nosotros dormíamos? En punto de las 12, casi en punto de las 12, empezaron los trabajos para retirar la palma, la famosa palmera esta en la Glorieta de la Palma, ahí en Paseo de la Reforma. Aquí en la Ciudad de México, emblemática por supuesto, trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente fueron los encargados de realizar las labores. Ahí en la zona hubo cortes viales para facilitar estas maniobras que se extendieron durante casi tres horas. Marina Robles, la titular de la Sedema, detalló que esta palmera va a ser trasladada al vivero Nezahualcóyotl, ahí en la Alcaldía de Xochimilco, para que sea intervenida por artistas tras retirar el hongo y así mantenerla como una pieza histórica.